Jajajaja Como una pista Pará, pará, pará ¡Bum! ¡No se cala! ¡Ah! Bueno, con Carolina María que estí en el cenar después de una práctica de judo por esa tan agitada Respirada y un poco la respiración agitada Decime, estás en tu mejor momento ¿Falta para tu techo? No, creo que estoy en un momento mejor que lo que estuve para tanto el Campeonato del Mundo de hace dos años como para otros torneos que se dieron anteriormente Eso es bueno, quiere decir que todavía puedo seguir progresando y bueno, junto ahora a un entrenador ruso que se está haciendo cargo de la selección nacional es como que le dio un poco de aire nuevo a todo esto que veníamos haciendo Así que aportó ideas nuevas del mundo Más o menos, según los resultados obtenidos y según con quién gané y con quién he perdido más o menos estaría entre las 5 o 7 primeras del mundo Evidentemente por lo visto de los Panamericanos el judo en general creció ¿A qué se debió? ¿A el judo argentino? No, creo que era un buen trabajo que se viene haciendo desde hace dos años con la ciudad de Tigran ya no son casos particulares como eran antes casos especiales hay todo un grupo trabajando y trabajando en serio la persona que está a cargo tiene mucho que ver porque nuclea y te hace sentir que las cosas que estás haciendo valen la pena y eso también produce que todo el grupo tenga una ansia de crecer y sobre todo que se produzca ese despegue que antes no se tenía ¿El judo femenino en Argentina tiene su asesora? ¿Después de Carolina? Sí, creo que hay practicantes que pueden llegar a desarrollar más de lo que están dando hasta ahora solamente hay que esperar y darle el tiempo de maduración necesario para que eso ocurra En cuanto a la experiencia del Panamericano y la de Palma de Mallorca ¿Qué te dejó? Todo positivo, obviamente que conseguir un nuevo aumento de un campeonato del mundo es algo muy positivo, muy bueno demuestra que las cosas las está haciendo bien y en cuanto al Panamericano obviamente conseguir una medalla también es algo importante por ahí el objetivo del Panamericano era vencer en la final a la cubana pero no se dio por lo menos por ahora y sí pude conseguir una medalla que era uno de los objetivos a cumplir ¿Así en los grandes torneos cuando hay representantes que le tocan combatir con vos sentís que te respetan más porque ya tenés un nombre en el mundo del judo? Y siempre es un poco así ¿no? Porque por mí, pero en general cuando a vos te toca competir con alguien que no la viste nunca en ningún podio o no la ves en los torneos habitualmente no es que no la respetas porque siempre tenés que respetar a los rivales pero por ahí entras con un poco más de soltura ahora cuando te toca a alguien que está siempre en el candelero uno entra de otra manera enfrenta la lucha de otra manera igualmente yo ¿no? Claro, es decir, viceversa en vos quizás se crea una responsabilidad extra de tener que definirán o algo por el estilo no, no, no yo aprendí que eso no ya no, no, no corre más nada las luchas se ganan y se pierden en el momento no definir nada antes no hay que luchar para nadie ni demostrar nada hay que ir subiendo escalón por escalón y el otro de ganar lo más posible y de una manera independiente si le gusta la gente bien si no le gusta ni importa la cuestión el objetivo final es llegar a una final de que sirve y que uno luche hermoso y pierda la primera lucha puede pasar y hay otras personas que bueno que tienen otro estilo de lucha que no ganan todas las luchas por y pum pero son mucho más efectivas y llegan a las finales en los campeonatos importantes Hablando de escalones justamente en este caso del podio hablarles de las sensaciones ¿hay motivaciones extras? o no en Carolina para subir al podio ¿especialmente cuando está acostumbrada no le da tanta importancia eso de subir al podio? No, siempre es un desafío siempre hay que conseguirlo es algo que uno se propone y hay que tratar de conseguirlo no siempre cuando uno quiere se puede subir así que cuando se sube hay que valorarlo mucho Vos te referiste hace un ratito a la cubana ¿se podría decir que es invencible tener una parvesia? No, no es nadie invencible no, ni ella ni nadie no ¿te tomó la mano entonces? ¿te tomó la mano? No, no, que las últimas tres veces por ahí yo haya perdido con ella no quiere decir que ni que le tomó la mano ni que esté invencible hay que ver también hay que ver un poco más allá del resultado final hay que ver cómo se pierde una de las luchas una de las luchas bueno, las tres luchas las dos luchas fueron una decisión y una no una fue por puntuación de las dos las dos luchas por decisión eran mías y las pierdo ¿no? porque bueno levantaron otra era bastante subjetivo ¿no? y hay que analizar eso más que otra cosa que el resultado final hay Y bueno, convengamos que el judo cubano particularmente el femenino anda muy bien si tenemos en cuenta que se alzaron con todas las pedazas doradas en mujeres ¿cierto? Sí, con el no Sí, con el no obviamente es el mejor judo que hay a nivel mundial es el más efectivo no se lo quita nadie Ahora viene el mundial ¿qué se puede esperar de tu actuación en el mundial? No, lo esperado es tratar de dar lo máximo posible en este campeonato del mundo dejar todo arriba y que el resultado sea consecuencia de eso de un trabajo anterior y de una buena concentración y un buen día de torneo Ya cuando miras a Sidney ¿no es cierto? porque obviamente este mundial será clasificatorio bueno se estima que sí, digamos al estar entre las 7 primeras que clasificas se cuenta quizás que sí Digo, entonces para Sidney íntimamente ¿qué pensás que te falta? si es que algo te falta como para llegar a un 10 digamos las mejores condiciones a Sidney Estamos en el camino para llegar de la mejor manera posible creo que tengo el el apoyo necesario para llegar de esta manera esperemos que no que no desaparezca ahora que cambie a todo eh tengo la gente necesaria para apoyándome en cuanto a la parte dirigencial y la parte técnica junto al club con mi entrenador Carlos de Nevis Omar Andal a Gustavo Picate como acá con el entrenador nacional Tigre Ancaranian creo que que las cosas se están dando como tienen que darse hay una relación entre todos con el entrenador fístico una relación entre CEMI y los entrenadores entre sí hay una mejora mía en cuanto a lo deportivo y una mejora mía en cuanto a la predisposición y al asentamiento como mujer dentro del deporte y creo que eh estamos o estoy en condiciones de llegar de la mejor manera a Sidney siempre es bueno que que se pueda mejorar un poco más creo que este mundial va a ser una pequeña prueba para ver que es lo que hay que ajustar y pero en general creo que estamos está todo dado como para llegar a la mejor manera solo es cuestión de tiempo está bien ahora te pregunto un poco en cuanto al recuerdo ¿no? si uno te dijera así a boca de jarro ¿cuál fue tu mejor combate? si vos tenés el recuerdo fue el mejor siempre lo recordás porque fue lo mejor que hiciste no tengo varios tengo varios combates pero supongo que uno de los que más me acuerdo fue cuando le gané a la francesa en 10 segundos por ejemplo en París ¿en un mundial? ¿en el marco mundial? en una copa del mundo en una copa del mundo sí sí tanto como un casi como un mundial solo le falta el título nada más porque la cantidad de países y de participantes es la misma ajá y y después la otra lucha importante que me parece que recuerdo siempre es el pase a final de de la categoría del mundial del 95 cuando le gané en la final de zona en la mañana y después de decirte se puede decir que ya quizás pienses en dedicarse a tu profesión no lo dije una vez antes de Atlanta y me arrepentí así que no pienso vaticinar nada por ahora solamente esperar bueno te agradecemos mucho y ahora vamos a ver un poco vamos a verte un poco Nacho bueno muchas gracias por acercarte y